...parte de una declaración de un funcionario municipal. De ahí, el director de obras públicas, que se me olvida su nombre, es lo mismo. Es de Samezco, ¿no? No, es como se llame, pero es el director de obras públicas. ¿Es Fernando Canela? Morales Canela o Canela Morales. Él me declara, y están las grabaciones, que la obra de las calles de Fajardo, Abasolo y Octaviana Sánchez sufrieron retraso y se encarecieron porque el Comité de Pueblos Mágicos y el Consejo Coordinador de Pueblos Mágicos metieron mano a la obra, pidieron cambio de materiales. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el funcionario municipal. Me dijo también que la obra del Jardín Zaragoza se encareció también y se retrasó porque estos mismos dos comités le habían pedido cambiar el material del piso. No lo declaré yo, lo declaró el funcionario. Si eso les causó molestia, lo siento. También dijo el funcionario, y también está grabado, que estos dos comités dijeron que se hiciera más angosto el arroyo vehicular de la calle Fajardo para tener banquetas más anchas. Les dijeron que el problema ahí eran los terminados, los acabados, los bordes, vamos. Y ellos dijeron que eso lo iban a pagar ellos con dinero del diputado federal Salvador Romero y también está grabado. Me extraña ahora que venga este comité y nos agrega y nos ataque a los medios de comunicación. Hasta donde yo tengo entendido, fui el único que publicó esta información, fui el único que lo entrevistaron. Señores, la molestia no es con mis compañeros, es conmigo. Y si alguien les ha dado espacio y les ha brindado oportunidad de expresarse en la sociedad, he sido yo, a través de los diferentes medios. Y le voy a pedir a cualquiera de ustedes que pueda hacerlo que compruebe si en alguna ocasión le he pedido o le he recibido un solo centavo. Nos están acusando de mediocres, nos están acusando de pocos profesionales, pocos objetivos. No somos objetivos. Señores, ¿en qué escuela de periodismo estudiaron? ¿A qué escuela de la vida fueron para poder calificar a alguien que vive de esto? Yo vivo de esto. Mis compañeros viven de esto. Llevamos años viviendo de esto. Y en este medio, el que miente, el que no es objetivo, el que no es veraz, se va. Lo que no ha pasado con ustedes, en sus comités, el patronato famoso en todo el Estado, porque jamás ha rendido cuentas a la ciudadanía de en qué se gastó el dinero. El comité de pueblos mágicos que hace sus reuniones a escondidas y que después manda a mis amigos que tengo ahí en mi comité a reclamarme ayer en la reunión del Consejo de la Crónica un integrado... El presidente del Consejo Coordinador Ciudadano me reclama este asunto. ¿De qué se trata? ¿De mandar a emisarios? Les aviso. Vamos a mandar una carta formal, una protesta a la Secretaría de Turismo Federal. Vamos a hacerlo con copia al programa operador de pueblos mágicos. Una carta abierta a la ciudadanía, pero no contra todo el comité de pueblos mágicos, sino contra la señora Leticia Bautista y el ingeniero Corona, que fueron los que pusieron en duda nuestra integridad como profesionales de la comunicación. Porque entonces, y si a esas vamos, tendríamos que poner en duda su integridad personal y profesional. Tendríamos que poner en riesgo el sustento que ustedes tienen, como ustedes están poniendo en riesgo el de nosotros. Nosotros vivimos de esto. Somos jefes de familia. Y si se meten con la comida de mi familia, me meto con la comida de la familia de ustedes. Señores, esto no es un juego. No estamos atacando. Estamos diciendo lo que constituye la verdad del funcionario que declaró. Se ha señalado que han solicitado a este funcionario que se retracte. Que deje de lado su hombría y diga que no es cierto lo que dijo y lo que comprobó. Esa es la clase de funcionarios que quieren. Porque señores, honestamente, su comité patito, su consejo patito, porque hay que aclarar que el Consejo Coordinador Ciudadano no tiene ningún aval. Fue electo por voluntad y disposición del diputado Salvador Romero, pero no a ninguna instancia que lo vale. Y eso lo han reconocido los mismos integrantes del comité. Entonces, si a esas vamos, si ustedes no reconocen nuestro derecho a ejercer nuestra labor, permítanme que me reserve el derecho de creerles como comité. Gracias. Yo me quisiera para decir muy breve. Ella se manifestó que tenía una cartera de...